Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cortina de humo Y hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado más deseado Porque hay encuestas, hay estadísticas, hay mails, hay whatsapp En los cuales nuestros oyentes constantemente nos piden la presencia de Ricardo Ferris Buenas tardes Buenas tardes, oye, eso del más deseado, menuda sorpresa, muchísimas gracias Yo soltero como mi padre, oye, ¿se podrá aguantar esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si no ligo ni pagando Bueno, oye, Bromas aparte, encantado de estar con nuestros oyentes Y encantado de estar de nuevo contigo y muchas gracias por la invitación Bueno, pues no estoy exagerando Concretamente he recibido cifras muy recientemente Por recientemente, entiendo, al inicio del fin de semana Y en esa nota que me pasan de algunas de las emisoras de FM Y de Internet, que es más fiable, aunque puede parecer mentira Pero de Internet son abajontadas Porque es tantos IPs de tantos ordenadores O teléfonos móviles o lo que sea Están ahí Y eso es muy fácil de contar Porque además es que se sabe exactamente cuáles son Las FM son más, las frecuencias moduladas son más, bueno Una estimación Creemos tal, creemos cual Ayuda mucho el contacto por email y por whatsapp hoy en día Entre los oyentes y las emisoras Pero lo que sí es cierto Y te puedo decir Que en la emisora que yo me gusta contrastar Porque creo que refleja muy bien el tema Que es Cadena Sudeste Y como bien sabes son 6 emisoras Aunque este programa se emite en muchas más emisoras Pero siempre hay una que es el tono medio El tono medio y la que te da una idea Pues tenemos por delante 24 horas al día 7 días a la semana Y solamente tenemos Dos programas por delante Teóricamente O que se aprecie Un par de programas por delante Y somos los terceros en la audiencia De una emisora contrastada Que lleva varios, bastantes años en funcionamiento Y que además son 6 emisoras En una zona interesante Y lo mismo nos pasa con Por ejemplo con Multicanal Radio Que es de internet Y que claro son cifras muy concretas Y estamos también en la pomada Es decir Y además se nota Es decir Cuando tenemos a Ricardo Ferris Sube la audiencia O sea hay personas que hacen subir la audiencia Y hay personas que no Y tú eres de los que hacen subir la audiencia Bueno pues nada A ver si esto llega a oídos de Marlaska Y sus asesores Y oyen esta emisora De estos programas Y a ver si aprenden algo Sobre seguridad ciudadana Y toman nota De lo que aquí hablamos Yo personalmente No quiero contradecirte Pero yo creo que No tienen nada que aprender Lo tienen muy bien aprendido Decía Bukele Y vamos a hablar ahora de Bukele Pues decía Bukele Que el problema De los pandilleros De los delincuentes No son ellos Son quienes Tienen la autoridad Para impedir que existan Y no la ejercen Y habría que preguntarse ¿Por qué? O sea yo no voy a acusar Al señor Marlaska de nada Pero me pregunto una cosa Usted tiene Varias decenas de miles Más de 100.000 hombres y mujeres A sus órdenes Tienen a la legislación vigente Que si no es buena Se puede cambiar Etcétera, etcétera, etcétera Y las cifras van cada vez peor ¿Por qué? Sí, sí Bueno, me parece mil y tanto En Policía Nacional Estamos hablando De 70 y tantos mil hombres Algo similar En Huellas Civil Súmale Las policías autonómicas Como se descuadra La chancha 200.000 Los forales navarros Súmale también Pues todas las policías locales Más todas las anexas Policías portuarias Vigilancia aduanera Es decir Policialmente Hablando desde el punto de vista numérico No podemos quejar En absoluto Sobre todo En ratio Policías Población Lo que pasa Es que tenemos Infinitamente más delincuentes Que policías Porque los delincuentes Van creciendo De manera geométrica Y sin embargo Por los policías Están más o menos Estables O como mucho Crecen levemente De manera aritmética Entonces esto es La predicción Me mandaste el otro día Evidentemente Ya lo había recibido Por un montón De lugares Pues esa Disposición De nuestro presidente Por acción Que Como si no tuviéramos Ya bastante Delincuentes Como si no tuviéramos Ya bastantes Invasores Por ponerle la alfombra Roja A todos los Delincuentes A todos los Pandilleros Que el Salvador No quiera O no pueda Meter en la cárcel Es más No sé si has visto Hoy mismo ha aparecido También la denegación Por parte de la Audiencia Nacional De extraditar A uno de esos A uno de los líderes De esas pandillas Que estaba aquí Encarcelado En nuestro país Y se ha negado Tajantemente A extraditarlo Al Salvador Con lo cual España Pues siempre está A la cabeza Se convierte en garante Y siempre está A la cabeza En cuanto a Protección Y garantía De todo tipo De derechos De los delincuentes Pero desde luego Pues sabemos Lo que pasa Con la gente honrada Y con la fuerza De cuerpo de seguridad Los vigilantes De seguridad privada Etcétera Y un recuerdo Una vez más Pues a ese pobre Jubilado A Pepe Lomas Que desde luego Puede dar fe De todo lo que Estamos diciendo Porque va a ingresar En prisión Y aparte Lo van a desvalijar Van a quitar Los ahorros De toda su vida Pues para indemnizar A los familiares De ese delincuente Multireincidente Que asaltó Su casa Y trató De dejarlo Yo la verdad Mira Soy una persona Suficientemente mayor Para haber vivido En el En el régimen Anterior Y bueno Yo La verdad La gente Dice que No exagera No exagero O sea Yo recuerdo Perfectamente Cuando Yo he vivido Con los grises Siendo los grises Famos los grises La policía Lo que ahora Es la policía nacional Y yo he visto A la policía armada Que yo no sé Por qué se llama armada Porque Si en los últimos tiempos En los cuatro O cinco últimos años Pues iba más armada Pero cuando yo era niño Recuerdo perfectamente Que los policías armados Simplemente llevaban Una porra O sea No llevaban Ni siquiera pistola Entre otras cosas Porque era totalmente Innecesario Porque España Era el segundo país Con menos Con menos Delincuentes Entre rejas De toda Europa Solamente superado Por Finlandia Si solo había un país Con menos delincuentes Encarcelados En Europa Que España Que era Finlandia Y tú podías Vamos no podías Que es que Yo recuerdo perfectamente Personajes Se habían dejado La puerta de casa abierta Sobre todo en verano Pues para que corra el aire Por el día y tal Y por la noche Se acuesta Y se deja la puerta De la calle De su piso O de su casa Abierta Yo he vivido El que Las señoras ponían La bolsa del pan Colgando del pomo De la puerta Con el dinero dentro O la bombona del butano Con el dinero Debajo de la bombona Para que no se volaran Los billetes Y venía el hombre Del butano Cogía el dinero Dejaba las vueltas Y ponía la bombona Otra vez encima Eso hoy en día Es impensable Acuérdate de los grises Hablando de los policías Nacional de la época Acuérdate de los grises De los famosos grises Que llevaban unas cartucheras Que hacía imposible Bueno cuando Si alguna vez Tenían que sacar la pistola Cuando habían sacado la pistola Había pasado Ya habíamos cambiado de año Porque llevaban aquellas ¿Te acuerdas? Sí, sí, perfectamente Aquellas puntas de piel Perfectamente engarzadas Como una hebilla Bueno, aquello era De risa No era más que nada Simplemente A título estético Pero aparte Es que teníamos también Una policía muy buena Aparte de la policía armada Pues teníamos aquella El cuerpo superior De policía ¿Verdad? Que ellos policía De los famosos policías Los chapas Que le llamaban entonces Que esos eran los que Realmente pues En la calle Y dentro de los Dentro de los De las comisarías Eran los que daban Pero a base Bien, estopa ¿No? Los delincuestres Pues realmente Como tiene que ser ¿No? Los temían No como ahora Que todos los policías Que parecen Una especie de Una mezcla de Egeo Swat Una Ibsil ¿No? Con unas cartucheras Ahí que pesan Ahí 40 kilos Que llevan absolutamente De todo De todo tipo De dotación De todo tipo De armamento Y sin embargo Pues estamos viendo Que las actuaciones En la calle Pues deja muchísimo Que desear Son infinitamente Más blandos Que los policías De entonces Cuando en realidad A la delincuencia Le pasa todo lo contrario ¿No? Que la delincuencia Es infinitamente Más dura Hablabas De Bukele Y efectivamente Pues Bukele Ojalá Algún día Salga Un Bukele Aquí en España Ya te digo yo Que no lo hay El otro día Me llamaba mucho la atención Os voy a dar Una pequeña exclusiva Pero que además Es muy 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 ilustrativa De realmente Lo desesperado De la situación Por la que atravesamos No sé si viste El otro día Ahí en Madrid Tuviste conocimiento Que se celebró Una Una manifestación La convocó Nuestro querido Dani Esteve Desde su culpa Está haciendo De luego Una labor social Magnífica Impresionante Para darle esperanza A toda esa gente Que había ocupado Su domicilio De manera totalmente Ilegal Y el gobierno Que debería tomar Cartas en el asunto No solamente No hace nada al respecto Sino que encima Legisla En favor De esos delincuentes En favor de sus ocupas Y pues una empresa Privada En este caso De su culpa Pues está haciendo La labor Desde el punto De vista privado Que el sector público En este caso El gobierno Tendría la obligación De hacer A través de los cuerpos De seguridad Y a través Lógicamente De su poder judicial Pues bien Como te decía Convocó Una manifestación Allí en Madrid En apoyo De Pepe Lomas De este jubilado Al que hemos mencionado Antes Y desde aquí Por si acaso Nos oye Pues le mandamos Un emocionado Recuerdo Y ya debería Estar lógicamente Indultado Parte de este gobierno Que en vez De indultar O en vez De utilizar Este mecanismo Legal Para corregir Este tipo De actuaciones Que independientemente De lo legales Que puedan resultar Desde el punto De vista técnico Desde el punto De vista ético Son una verdadera Aberración El hecho de tener Encarcelado A una persona Inocente Como es esta Una persona De avanzada edad Y que además Que desgraciadamente Se evidenció En el juicio Que no está Al cien por cien De sus condiciones Digamos Mentales No quiero faltarle A respeto Todo lo contrario Pero si El hombre Que estaba Totalmente Alterado Imagino Que infinitamente Menos alterado De lo que estaría Cualquier persona Incluido él A la hora De defender Su domicilio A la hora De defender Su vida Como lo hizo Frente a este Delincuente Y me parece Muy bien Este tipo De iniciativas Ciudadanas Lástima Que al final Pues acudieran Un partido Político A intentar También Apuntarse La medallita Medallita Que corresponde Única y exclusivamente Pues a ese sector Social A esos ciudadanos Que tanto tiempo Llevamos reclamando Que debemos actuar En la calle Para corregir Esta inutilidad Esta ineptitud De los políticos Un partido político Que decía Dice defender Este tipo de actuaciones Y defender en concreto A Pepe Lomas Cuando en realidad Dentro de su partido Y aquí viene La exclusiva Pues en estas últimas Elecciones Autonómicas Y locales De aquí De la comunidad Valenciana Había un candidato De ese partido De una localidad Que no voy a mencionar Pero que si quieres Por privado Ya te enviaré Incluso su teléfono Él te lo podrá Atestiguar Un candidato Precisamente De ese partido Que tuvo un incidente Similar Le pegó Un tiro A un par de delincuentes A uno de ellos Entraron dos Pues le pegó Un tiro en la pierna A un par de delincuentes Que entraron de madrugada A robar en su casa Y le acercaron De muerte Y este partido Lejos De apoyar A ese candidato Incluso Presumir de ello ¿No? Porque realmente Cuando uno Defiende Su vida Su propiedad Yo no creo Que sea un hecho Para avergonzarse Todo lo contrario Es un hecho Para presumir Es lo que deberíamos hacer Lo que me imagino Que cualquier persona Medianamente cabal Y medianamente valiente Pues haría En las mismas circunstancias Si tiene la ocasión Bueno pues este partido Lejos de Apoyar A esta persona Por la puerta de atrás Le pidió Que dejarla La candidatura Porque no querían Que mezclaran Digamos No querían Que lo mezclaran Conotación Como esa Con la supuesta En este caso Bueno Con ese carácter Ultra Que determinados Sectores De la población Pues atribuyen A según Qué tipo De partido ¿No? Entonces Una vez más Volvemos a lo mismo Ese doble rasero Esos políticos Realmente Repugnantes Que tenemos La desgracia De padecer Aquí en España Pero bueno Como hemos dicho Tantas veces Y como tú Como historiador Sabes La historia Tiene sus propios Mecanismos De defensa Y Cuando todo parece Que está perdido Pues imperios Naciones A lo largo de la historia Han sabido Sacar adelante Un verdadero líder Que ha salvado A su país A su nación O incluso A su continente O a su imperio De esa desgracia Que ya parecía segura Y ha conseguido Darle la vuelta Al asunto ¿No? El último que hemos tenido Evidentemente Ha sido pues Ese Milagro De la naturaleza Es el señor Bugele En El Salvador Al que desde aquí Lógicamente Le mandamos Todo nuestro apoyo Al contrario De lo que está Haciendo Nuestro gobierno Y todo ese sector De pijo Progres Que ya hemos visto No sé si has tenido Ocasión De ver cada vez Veo menos Los noticiarios De aquí Españoles Pero como me levanto De madrugada Y tengo Desde hace Muchísimos años La costumbre De tratar De tragarme Pues Todos los Telediarios Internacionales De los que tengo Ocasión Con los que tengo Ocasión De conectar Pues hemos visto También que estos días Desde aquí En los telediarios De España Estos días Están produciendo Ataques Subibundos Contra la figura Del presidente Del Salvador No tenían bastante Ya con meterse Con el pobre Emilei Y ahora pues Esta semana La han emprendido También con Bugele Bueno Estamos hablando Dándole vueltas Al señor Bugele Y la noticia Del señor Bugele Es que Esta gente Que le critica Tanto como El gobierno Socialcomunista Español Pues Ha tenido Yo no lo entiendo Si lo critican Tanto como se sientan En una mesa A dialogar con él Y llegan a un acuerdo Que beneficia A Bugele Y perjudica a España Y sabes a lo que Me estoy refiriendo Porque me lo vas A explicar ahora ¿No? Sí Sí Perfectamente Claro Te estás refiriendo A esa noticia Que espero Que finalmente No se materialice Aunque todo parece Indicar que sí Que es que Nuestro insignia Presidente Pues se va A traer A grandes contingentes De delincuentes Salvadoreños Desde aquel país A nuestro Porque según Estos próceres De la nación Estos genios Allí no se garantizan Los derechos humanos De estos delincuentes Imagínate ya Como si no tuviéramos ya Los índices De delincuencia Totalmente disparados En aumento constante Año tras año Se superan Los mayores aumentos Conocidos De criminalidad De toda la historia De la democracia Española Y encima Pues este Este individuo Este presidente Por el accidente Que hemos mencionado Antes Pues empeñado En llenar España Ya sabemos Que tenemos Un problema De natalidad Impresionante ¿No? Me estaba sorprendido Hoy Cuando Italia Bueno dos años Y medio Después del cambio De gobierno De llegar al gobierno Meloni Pues ahora Se da cuenta Que los índices De natalidad Que llevan décadas Ya totalmente Derrumbados En Italia Pues ahora están Totalmente Por los suelos Y que hay que hacer algo Porque están La tasa de natalidad Está a 1,25 Lo sorprendente Es que aquí En España Simplemente nos limitamos A hacernos eco De esta noticia De Italia Cuando aquí tenemos El índice de natalidad Todavía más bajo Que en la Italia Porque aquí lo tenemos En 1,17 España es un país Pues literalmente Muerto Me refiero En cuanto a los Oriundos Españoles Estamos literalmente Muertos Y aquí nadie se preocupa Realmente De este tipo De problemas Que son los verdaderos Problemas Los problemas Serios Por los que A través Nuestra nación Y sin embargo Pues nos preocupamos Aquí somos muy Muy guays Somos muy finos Somos muy chic Y nos gusta más Preocuparnos Por problemas Internacionales Impuestos En este caso Por los medios De comunicación Que por los problemas Realmente acuciantes Por lo que Atreversa Nuestra nación Yo recuerdo Yo me di cuenta Bueno Siempre me he dado cuenta Evidentemente Porque cualquier persona Culta sabe que esto Realmente es Un verdadero escándalo Me refiero al tema De la natalidad Pero yo recuerdo Hace Pues unos 6 o 7 años Me pidió Un amigo Que por favor Acompañara Por motivos de seguridad Porque tenía que hacer Noche aquí A una empresaria De Marruecos Que venía con Con una cría Y bueno Me pidió Que me ocupara De ella Porque sabía Como está Valencia Y demás En cuestión De criminalidad Y yo recuerdo Perfectamente Cuando estaba acompañando Pues en fin Estaba un poco Acompañándola Por la playa Que se empeñó En ver el paseo marítimo Y recuerdo perfectamente Como la niña que llevaba Que tenía 6 o 7 años Es un perfecto Francés Se quedó mirando Pues toda la gente Que era verano A toda la gente Que paseaba por ahí Por el paseo De la Malva Rosa Para los que no conozcan Valencia Pues la playa De Valencia Y dijo En un perfecto francés Le dijo a la madre Oye mamá Que pasa aquí en España Que no hay más que viejos Por todos lados Eso lo dijo así La madre enseguida Le pegó un codazo Y dijo cállate Pero claro Eso te hace ver realmente Por lo preocupante De la situación Y que muchas veces Pues este tipo de situaciones Escapa a nuestros ojos Porque nos hemos acostumbrado Ya a ver Todo gente mayor Por la calle Allá donde vayamos Me refiero En cuanto a españoles Y las únicas personas jóvenes Que vemos Las únicas matrimonios Que vemos Jóvenes y con hijos Pues son gente Que ha venido de fuera Desde luego Si sumamos todo esto Pues el tremendísimo Envejecimiento De la población española El tremendísimo Los tremendísimos Aumentos De la criminalidad Los tremendísimos Aumentos también De la violencia Empleada Por esta criminalidad A la hora De cometer Sus delitos Evidentemente El desplace Está claro España En cuatro o cinco años Entre cinco y diez años Es el cálculo Que he hecho yo En base a la pirámide De población Como hemos dicho En alguna ocasión Ya va a ser un tremendo España va a ser Un enorme geriátrico De oriundos españoles Rodeado de cada vez Más bestias salvajes De cada vez más delincuentes Y delincuentes Cada vez más violentos Con lo cual Pues el panorama Es realmente Estremecedor Espero que no tengamos Que llegar A los límites A los que llegó A los que llegaron En su vida A los pobres salvadoreños Para que realmente La naturaleza Pues haga milagro Y surja Ese líder El intierre De su país Hay mucha gente Que está dispuesta Y tiene los conocimientos Para hacerlo El problema Evidentemente Somos nosotros mismos Estamos empeñados En seguir las reglas Del juego Que nos han impuesto Y votar A siglas A esos partidos Cerrados Que meten En sus listas Pues listas Interminables De inútiles De ineptos Que no valen Absolutamente Para nada Que no están ahí Para servir a nuestra nación A nuestro país Sino que están Simplemente Pues para servirse A ellos mismos Porque no tienen cabida En la empresa privada Han hecho de la política Un negocio Pero es que ni siquiera Si al menos dijera Bueno pero al menos Su trabajo lo hacen bien Todo lo contrario Son tan inútiles En la política O incluso más Que lo eran En la calle De luego a la hora De llegar ahí Y por eso estamos En la situación Que estamos Antonio Y realmente Pues ahora Por análisis Si a cualquier persona Medianamente exacta Le pides un pronóstico Pues el pronóstico No puede ser Más pesimista De luego No sé si has oído hablar De Supongo que sí Por supuesto De Calergi Que es un plan Para la sustitución Del hombre blanco europeo Por un mestizo Manejable No por el planteamiento De mestizo Que en su momento Hizo nuestra reina Isabel Que pretendía Que todos los españoles Los de este lado Y los del otro lado Del océano Atlántico Tuviésemos los mismos derechos Y los mismos deberes Y facilitaba Y facilitaba Además Con una bula De un valenciano El Papa Alejandro Que era valenciano Y que fue quien Le dio la idea A la reina Isabel De que La mejor manera De que España Funcionara Era a través De un mestizaje Positivo Positivo Totalmente positivo Ahora se está buscando Un mestizaje En el cual Los mestizos No tengan cerebro O muy poquito cerebro Y se conviertan En auténticas En auténticas máquinas De hacer lo que El poder Desee que hagan Bien Directa O indirectamente Hablabas tú De ese 1,16 O 17 De hijos Por mujer Y siento Darte una mala noticia Según las Las perspectivas Que hay Es que Durante esta década El número De hijos El número De ese 1,16 Del que hablábamos Sea mayor De Niños No de origen Auténticamente español Y de hijos Mestizaje Negativo Tipo Calergi Que el de Españoles De verdad Es decir Se prevé Que para final De esta década Para final Del 2030 Pues nos encontré Vamos para el año 2029 Y cuando entremos En el 2030 Más de la mitad De los niños Que nazcan En España Sean O bien hijos De extranjeros Nacionalizados Legal Ilegalmente O cualquier otro estadio De por qué están aquí Y de mujeres Españolas Mujeres españolas Europeas Con Los Moruegos Como dices tú ¿No? Los noruegos Con M Y eso es un Verdadero problema Porque Eso significa Que en dos generaciones Más Es decir Como mucho Para el 2050 Nos encontraremos Con que la mayoría De la población En edad De merecer Que se dice Pues va a ser Evidentemente Extranjera Mientras que los españoles Pues Seremos todos Ancianitos Fáciles De controlar Y de manejar Aparte de muchos Otros problemas Pero Todo eso Nos lleva también A otra estadística Y por esa estadística Es por la que yo te quería preguntar La televisión espantosa Que dijo su propia directora general Adelantó Una estadística Hace unos días Y era Que más del 50% Más del 50% De los delincuentes Ingresados En centros penitenciarios Sobre todo De la costa De España Es decir Cataluña Valencia Etcétera Todo lo que es La zona este De España Más del 50% De los ingresados En los establecimientos Penitenciarios No son españoles Pero O sea Eso teniendo en cuenta Que Se cuentan como españoles A los que no son españoles De origen Pero sí Han obtenido La nacionalidad ¿Hasta qué punto Eso refleja La realidad Hasta qué punto Refleja la realidad De la delincuencia En nuestro país Es impresionante Esto Lo hablas Con cualquier Funcionario De presiones O cualquier Abogado Que suele ir Por ahí O cualquier persona O cualquiera De esos Esa gran cantidad De trabajadores Sociales Psicólogos Profesores Porque aquí me parecen Hoteles de cinco estrellas Estamos hablando De las cárceles Como si realmente Fueran cárcel ¿No? Que es lo que deberían ser Aquí en España No hay cárceles Aquí hay hoteles La diferencia La diferencia Es que entre unos y otros Pues que puede ser Un cuatro Un cinco estrellas Pero estamos hablando De verdaderos hoteles De lujo Aquí por ejemplo La cárcel Entre comillas De Picassén De Valencia No sé si lo sabes Una cárcel Que tiene Pues la piscina Al aire libre Una piscina olímpica Rodeada de césped Pistas de pádel Gimnasios Restaurantes A la carta En este caso Pues con menús especiales Para esos moruegos ¿No? Que acabas de mencionar Que no comen Cualquier tipo de comida Tiene que ser comida halal Etcétera Etcétera Cuando sin embargo Pues esos funcionarios Esa gente que trabaja En las cárceles Pues tienen que pagarse La comida O llevarse Bocadillo de casa ¿No? Es realmente Impresionante Lo que está sucediendo Ahí Yo estuve Bueno he estado muchas veces Pero Lo que más me impresiona Ver en esas cárceles Es la gran cantidad De mujeres Que hay dentro Porque yo La primera vez que fui Luego ya claro Cuando ya Bastante veces Pues ya no te sorprende Pero ver un montón Casi más mujeres dentro Que hombres Me sorprendía ¿No? Yo como es posible Y me decían No funciona No es que entre funcionarias Psicólogas Profesoras Asistentes Sociales Gente de Bueno Dice Hay más trabajadoras Realmente Que internos ¿No? Y confinera Esa gente que trabaja allí Bueno Impresionante ¿No? Desde luego Ya te digo Que la impresión Era de estar En uno de esos hoteles A los que voy yo En verano En República Dominicana Cuando me toca descansar ¿No? Era algo similar Y desde luego Esto tiene que cambiar Tiene que cambiar Porque efectivamente Como dices tú Esas estadísticas Que ya de por sí Serían escandalosas Pues igual que las estadísticas Delincuenciales Son totalmente falsas Por ese elemento De distorsión Que tiene El hecho De la nacionalidad Española Gran parte De esos delincuentes Supuestamente españoles Como hemos dicho Ya en tantas En multitud de ocasiones Son extranjeros Rematriculados Hay mucha gente Que le gusta ese término Que empleo Rematriculados ¿No? Han sido rematriculados Como españoles Bueno En realidad Pues tienen De españoles Lo que tiene El cuscús ¿No? O el kebab Eso es lo que tienen De españoles ¿No? La mayoría de ellos Pues ya te digo Gente que viene de África Sudamericanos Los sudamericanos Simplemente con dos años De residencia Aquí De residencia legal Y trabajo Ya tienen derecho A tener la nacionalidad Española Los moruegos Que tú has mencionado Son diez años Hay algunos Que tienen nacionalidad Directamente De manera automática Si logran Probar cualquier tipo De accedencia Desde hace siglos Aquí ¿No? Bueno La verdad es que La generosidad de España A la hora de conceder La nacionalidad española Es desde luego La más avanzada Dentro del ámbito De la Unión Europea Aquí abres una bolsa De patata Matutano Y te aparece De premio Una nacionalidad española Es impresionante Esa nacionalidad Fíjate que hay países Por ejemplo Incluso Con gobiernos socialistas Como puede ser El gobierno de Dinamarca Que está Haciendo políticas Con esos inmigrantes Ilegales Y con esos delincuentes Infinitamente más duras De las que puede Estar llevando A cabo Pues el partido Más a la derecha Que te puedes imaginar Dentro del ámbito De la Unión Europea En cuanto a discurso Está realmente Se están produciendo allí No sé si lo sabes Deportaciones masivas De estos inmigrantes Ilegales Se ha endurecido Enormemente El régimen Encarcelario Y estamos hablando De un partido Socialista Y luego ahí Evidentemente Pues nadie les dice nada Precisamente Porque el gobierno Es socialista Sin embargo aquí Estamos Como siempre A decenios En este caso Seguimos con esa Esa manía De los españoles De los últimos años De no querer ver Los problemas Siempre hacemos Como los avestruces Meter la cabeza En el hoyo Y bueno Mientras me pueda Seguir tomando Otra cañita O otro vinito El fin de semana Eso sí De día Porque de noche Ya no salgo Porque ya sabes Cómo está la cosa Y mejor estar en casa Pues todo va bien Y si le pasa algo Al vecino Además Pues bueno La suerte Es que no me haya pasado a mí Ando yo caliente Ríase la gente Y no queremos ver Realmente Lo caótico Y lo terrible De la situación Por la que estamos Atravesando Y ya no simplemente Desde el punto de vista Delincuencial Desde el punto de vista De la natalidad Es que desde el punto de vista Económico Estamos totalmente Arruinados Estamos viendo Cómo nos pasan Países Cutres Dentro del ámbito De la Unión Europea Pues nos están pasando Y nos van a pasar En cuanto Económicamente Hablando Por delante Estamos hablando ya De una deuda Legada A nuestros nietos Incluso seguramente A los hijos De nuestros nietos A nuestros bisnietos Una España Una España totalmente Quebrada Que no va a saber Cómo pagar Las pensiones Ese enorme crecimiento De las pensiones Que se va a producir De aquí a diez años Y bueno Pues aquí estamos Lo que hemos comentado Con la cabeza Enterrada Debajo de la arena Con los pantalones Totalmente Bajados Ante esa Inmigración Ilegal Esperando que todo Este enorme contingente De gente Que está invadiendo Nuestro país Según el discurso Buenista Nos paguen las pensiones Cuando sabemos Que lo único Que está haciendo La gran mayoría De esa gente Es por un lado Los buenos Piratear el sistema Aprovecharse del sistema Y los más malos Que también hay un montón Pues lógicamente Es piratearlo En el sentido Estricto De la palabra Es decir Esto han visto España Como un enorme botín Y están destrozando La seguridad ciudadana De nuestro país Lo malo Es esa inacción De los políticos Esa inuntitud De los políticos Que en materia De seguridad ciudadana Evidentemente En materia económica Pues es un desastre Nos han arruinado Se paga con dinero Pero el problema Es que la inuntitud En materia De seguridad ciudadana Pues se paga Con sangre Ese es el gran problema Bueno Has hablado de políticos Y esta ya es Mi última pregunta Porque nos estamos Quedando sin tiempo Mi última pregunta No sé si Has observado Un cambio radical En el Partido Popular En el Partido Popular Hace No tantos días Estamos hablando De primeros de este mes Finales del mes pasado Primeros del mes de mayo Pues se produjeron Una serie de votaciones Acerca de una ley Referente Al tema De los irregulares De la Del convertir A esos irregulares A esos moruegos En españoles De alguna manera Etcétera Etcétera Y bueno La postura Del Del Partido Popular No fue precisamente Oponerse Y sin embargo En estos días pasados De la Campaña electoral Catalana De la cual No quiero ni hablar Ni de los resultados Ni de la campaña Como tal Porque es denigrante Excepto en un tema Es un tema Que es el que Nos interesa A nosotros Resulta que Únicamente Ha habido un partido Que bueno Por lo menos Ha mantenido postura En eso En lo que dice No en lo que hace Porque lo que hace Por desgracia No mantiene postura Pero en lo que dice Lleva diciendo Desde siempre Hay que tratar De controlar Esa inmigración Hay que tratar De hacer Lo que sea necesario Para que esos inmigrantes Ilegales No actúen Y hagan Lo que están haciendo Pero bueno Por lo menos Votaron Como debían De haber votado Cuando se votó Esa normativa En el Congreso De los Diputados Ahora resulta Que el señor Feijo Ve peligrar En un momento dado Durante esa campaña Que hemos tenido Estos días atrás Ve peligrar Los votos Que él esperaba Darle la vuelta A la tortilla Y bueno Darle el gran zarpazo Al otro partido Teóricamente De derechas Que eso es muy Discutible De mi punto de vista Y empieza a hablar De hacer Lo que ellos No han votado En las cortes ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que los políticos Españoles Tengan la cara dura La Pero durísima De decir una cosa Y la contraria Depende de si necesitan Unos votos U otros ¿Tú crees que es Razonable Y que podemos Fiarnos de ellos? Vamos yo De verdad Porque no No he tenido Que votar En las catalanas Pero Pero vamos Es que ya no sabes Qué hacer Son más Aunque pueda parecer mentira Esos partidos políticos Mini partidos políticos Super independentistas Que sacan Cuatro o cinco escaños Son los que han planteado Oiga Tenemos que echar A los inmigrantes Y sin embargo El Partido Popular Se acuerda De que hay Unos inmigrantes Delincuentes Cinco días Antes de las elecciones ¿A ti qué te parece? Bueno El tema De la delincuencia Iligrada Y la inmigración Es un mero Recurso electoral Que ha venido Siendo utilizado Por determinados Partidos Porque han visto Desde luego Que en el ámbito europeo Da rédito Y así debe ser Evidentemente Ya era hora Que saliera Un partido Que al menos A nivel teórico Pues hiciera eco De estas reivindicaciones Algo que era El problema Es que se queda eso En un mero discurso El problema Es que cuando Tienen la oportunidad De hacer algo Es que Esos partidos Se comportan Como si estuvieran O como siguieran En la oposición No se dan cuenta Que ya están gobernando En determinadas comunidades Autónomas En determinados municipios Y que no solamente Están gobernando Sino que además Están ocupando Esas áreas En concretas Del interior Y no están Haciendo absolutamente Nada Nada Exactamente Igual de inútiles Igual de ineptos Que todos los partidos Políticos Que les precedieron Ese es el problema Yo invito a la gente Por favor Que no se deje engañar más Que se deje de discurso Todo el mundo Todo el mundo puede dar Un discurso Un discurso bonito En un momento dado Especialmente En época electoral Ya nos tienen acostumbrados Y efectivamente Ahora pues el Partido Popular Ha intentado copiar Este tipo de discurso Porque están viendo Que son los vientos Que van soplando Los nuevos vientos Que van soplando En Europa Y tratan en este caso Pues una vez más Igual que el resto De sacar algún tipo De rédito electoral Pero todos estos partidos Y créeme José Antonio Que me crean los oyentes Sé perfectamente De lo que estoy hablando No les importa Absolutamente nada Ni los ciudadanos Ni la seguridad ciudadana Absolutamente nada Si les importara algo La seguridad ciudadana Pues no pondrían A profesores de derecho Eclesiástico Al frente de la seguridad ciudadana De las comunidades O de los municipios Donde tienen La inmensa suerte De llevar ese área De gobernar Porque ahí Se han perdido Una magnífica oportunidad De demostrar Al ciudadano Que saben marcar La diferencia Y es una pena Que habiendo podido Demostrarle al ciudadano En la práctica Que realmente Saben Cómo luchar Contra esa delincuencia Haberle demostrado La delincuencia Que van a obligar Al resto De las instituciones A que se pongan Las pilas En la lucha Contra esta delincuencia Pues en vez de hacer eso Se han limitado Simplemente a cobrar Sus nóminas Y a no hacer Absolutamente Nada al respecto De hecho Esas comunidades Donde gobiernan Pues ocupan Los primeros puestos En cuanto a la estadística De su vida De la criminalidad Yo quiero Lamento ser Yo el que le diga A los ciudadanos Una vez más Que los reyes magos En materia de seguridad Ciudadana Especialmente Los reyes magos No existen Somos nosotros Los que nos tenemos Que hacer El regalo De recuperar A nuestra nación Y dejen de confiar En la policía En el ejército En el partido político En la iglesia En no sé qué Oiga Nos han traicionado Absolutamente Todos Todas las instituciones Han caído En España España es un estado Fallido Es ya un narcoestado Y somos nosotros Si queremos Todavía Los que todavía Estamos en edad De combatir Si queremos realmente Hacer algo Por nuestra nación Los que tenemos Que dar un paso adelante Tenemos esa oportunidad De hacerlo O Podemos hacer Como hemos venido haciendo O como se ha venido haciendo En las últimas décadas Confiar en No sé quién O no sé cuánto En no sé qué siglas O en no sé qué institución Para que nos solvente el problema Y quedarnos mirando realmente Como nuestro país Se desintegra Bajo el peso De la ineptitud De todas estas gentuzas Esa es la opción Que si nos viene encima Es la última Tenemos la oportunidad De dar la última cabalgada Si queremos Nadie nos garantiza El éxito Pero Si se lucha Pues se puede ganar O perder Si no se lucha Desde luego Y abandonamos Esa lucha Y dejamos una vez más En manos ajenas La salvación De nuestro país Pues ya te digo yo Que lo podemos dar Por perdir Bueno Ricardo Me parece que ya he abusado Bastante de ti Por hoy Y lo vamos a dejar Para otro día Salvo que tú quieras Salvo que tú quieras Mandar algún mensaje Específico Y si no Pues te despido Hasta una próxima entrevista A no tardar mucho Pues nada Simplemente Bueno Una nota positiva Vamos a felicitar A la Guardia Civil Porque ha hecho un trabajo Tardío Pero bueno Finalmente ha acabado Deteniendo Después de decenas De atracos violentísimos Con lesiones gravísimas A personas mayores Dentro de sus domicilios Aquí en la comunidad valenciana Pues ha acabado Deteniendo A la banda de malhechores Una vez más Y como siempre Extranjeros En este caso De origen rumano Y búlgaro Y que se caracterizaban Pues por la enorme Violencia empleada Contra esos sancionos A la hora de robarles Dentro de sus domicilios Vamos a estar Muy pendientes De En cuanto pasen A disposición judicial De la decisión Que toma El juez O la juez de turno Porque hay más Jueces femeninas Que masculinos Pero bueno Vamos a estar pendientes De la decisión Que toma el juzgado De turno A la hora de ingresarlos O no En prisión Uno de ellos Ya te digo Que seguro Que no va a ingresar En prisión Porque es menor de edad Con lo cual Evidentemente Ya sabemos La legislación basura Que tenemos aquí En España Gracias a la ley orgánica De responsabilidad penal Del menor Que ningún partido político Se ha ocupado De resaltar Y de pedir su cambio Pues evidentemente Ir a un colegio Ya sabemos Un par de añitos A que lo reeduquen ¿Verdad? Pagado eso sí Por todos los españoles Y pagado también Con nuestros impuestos Por la espadita Que le van a dar Para que ese chavalín También se drogue Tranquilamente Fume porros Como hacen todos Los que están En ese tipo de centros Según me han confesado Yo mismo Y el resto Pues vamos a estar Muy atentos Para que todos Nuestros oyentes Sean los primeros En enterarse Y si Quieren enterarse Un poquito antes De lo que harán Incluso por las ondas Pues ahí tienen Arroba León En las calles Porque mientras Nos dejen Marlaska Y no me ingresen En prisión Ya sabes Que tengo todavía Los tres años pendientes Pues seguiremos En este caso Dando la lata Al señor Marlaska Y todo este Gobierno socialcomunista Que nos está tocando Padecer Un abrazo A todos los oyentes Un abrazo a ti José Antonio Y ánimo Unámonos todos Y eso sí Por favor Una última recomendación Cuando vean a alguien En apuros por la calle Que están siendo asaltados O están sufriendo Un robo Un hurto Ayuden A su gente Ayuden a esa gente No miren para otro lado Y si no tienen La gallardía De llamarles la atención Y ayudar Por lo menos Llamen a la policía Que es lo mínimo Que se puede pedir En un país Civilizado Como este Venga ánimos Que entre todos Si queremos Hablemos adelante Bueno pues Ánimo Y ánimo también para ti Porque Por desgracia Cuando a una persona Honrada Le buscan las vueltas Los socialcomunistas Pues lo tienen Más complicado Es decir Si yo soy un moruego Y hago una barbaridad Pues lo más probable Es que me dejen En libertad provisional Y al final A lo mejor No pasa nada Pero si soy un hombre Honrado y decente De este país Pues lo más probable Es que me busquen Las vueltas Y un juicio Y un recurso Y al Tribunal Supremo Y no sé qué Y al final Pues puede pasar Como este buen hombre Que defendió su casa Y defendió su vida Y acabó con Con un individuo De no dudosa Catadura Sino de perfectamente Definido Como un delincuente Entonces Si tú te defiendes De un delincuente Hoy en día Estás en peligro De acabar en la cárcel Y además No tener ningún beneficio Penitenciario Como hemos podido observar En más de un caso Que hemos estado estudiando En fin Ricardo Ferris Muchísimas gracias Por tu comparecencia Gracias a vosotros Y un saludo Y que tengáis Una buena semana Un saludo a todos Muchas gracias Un saludo amigo